¿Qué tal amigos, amigas? Buenas noches, buenos días, ya se jugó el repechaje, yo soy Joro, esto es Por la Banda, y antes de iniciar, vamos a saludar al buen Carlos, bueno, se me olvidó decir, Por la Banda, Lideli Guilla, y pues, Carlos, ¿Cómo estás? ¿Qué me dices? ¿Qué me cuentas? ¿Qué onda Joro? ¿Qué tal amigos? Nomás ahí te hago una pequeña observación, porque no es Por la Banda, estamos en la quiniela. Ah, sí, cierto. Perdón, perdón, se me fue el avión. Sí, sí, es la quiniela. Exactamente, pues ya se jugaron los partidos de repechaje, y pues ya tenemos ahí a los primeros ganadores de de esta semana, ahí de de lo que sería ya la la dinámica de Lideli ya, entonces pues no sé por si quieras que de una vez vayamos checando eso. Este sí, Carlos, la verdad se puso muy interesante, ahí yo pensé que bueno, al principio dije, va a estar complicado, pero después con los resultados, los marcadores, quién avanza, quién no avanza, y todo esto se puso muy bueno, me gustó la dinámica, no sé a ti, ¿Cómo qué te pareció? Y a toda la gente también. Sí, me gustó, nomás que por ahí hubo gente que no entendió qué pex, porque no escuchó todo el programa completo, entonces, pues ahí este, como siempre les decimos, escuchen todo completito para que se enteren bien qué onda, y pues ahora sí te voy a decir quiénes quedaron ahí, este, pues en primer lugar, bueno, los que sacaron más puntos de este, de esos partidos de reclasificación, fue un empate entre cuatro concursantes, y fueron Manuel Millán, Brody López, o David Ortega, y Tomás Martín Martínez, que hicieron nueve puntos, ahí estos cuatro concursantes de la liguilla, y pues ahí en pantalla desde hace rato ya están checando cuáles fueron sus aciertos. Eso es todo, Carlos, ¿No? La verdad muy bien, ahí nueve puntotes, de una vez, no sé si quieras volverles a decir las reglas de cómo va a estar la Quiniela aquí en la liguilla, para que pues también ya digan, no, pues es que lo pasen hasta el final, entonces ahí, no, desde el principio de una vez, para que la gente vaya sabiendo qué pecs. Bueno, antes de eso, pues voy a decir los puntos de nosotros, ya, y ya ahorita decimos bien qué onda, de entrada, bueno, pues nosotros empatamos, hicimos ocho puntos cada aquí, entonces, pues iniciamos parejo esto. Exactamente, sí, 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 es cierto, Carlos. Y ahora sí, vamos a decir qué onda ahí para estos partidos de cuartos de final, recuerden, tienen que decir quién gana empate local o visita de los dos encuentros, tanto de ida como de vuelta, tienen que decir qué equipo va a pasar de la llave y tienen que decir cuál va a ser el marcador global de la llave. Son cuatro puntos por cada llave, entonces, ahí está, tienen que mandarlos completitos antes de que inicie el primer partido de cuartos de final, porque si lo mandan este cortado, pues no va a valer, o sea, el chiste es que manden todo completo. Exactamente, sí, Carlos, y pues son cuatro puntos ahí por por llave, entonces, para que se haga más interesante y haya factor de desempate, porque pues algunas veces ahí es lo que, pues sabes que mientras más puntos se hagan, pues bueno, es más fácil tener un ganador. Sí, exactamente, y recuerden, tienen que poner cómo va a quedar el marcador global, ahí para que nosotros lo chequemos, de hecho, tengo pensado dejar fijado ahí en un comentario, cómo podrían ustedes mandar su su quiniela, ahí para que no sea tampoco tan complicado ahí para para revisar sus puntos y que pues vean qué es lo que se tiene que mandar también, entonces ahí no va a haber pretexto ya ahorita, porque es quien no mande, por ejemplo, que no mande este quién pasa, pues ahí ya valió porque pues esos puntos ya los perdieron, si no mandan quién este los marcadores globales, pues también ahí ya perdieron esos puntos, entonces tienen que mandar estos cuatro, esas cuatro pronósticos por cada llave para que se les valgan todos sus puntos, que en total lo máximo que se va a hacer esta jornada van a ser dieciséis puntos. Exactamente, Carlos, sí, 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 pues si quieres ya una vez vamos a empezarle para que la gente más o menos vaya viendo cómo está la dinámica, nos vamos, todavía no tenemos horarios, ¿no? Este, yo creo que hasta mañana que salga el video, pero pues esto está grabando domingo a las doce con diez de la madrugada, entonces, Carlos, no sé, empiézale para que vayas poniendo el ejemplo. Va, bueno, pues iniciamos con el primer, la primera llave, que es América contra Puebla, y pues a ver Joro, dinos qué onda. Bueno, aquí del América, en el partido de ida, yo creo que gana el Puebla, aquí en el estadio Cuauhtémoc. En el partido de vuelta, a mí se me hace que va a ganar el América, no quisiera decirlo, pero creo que va a avanzar el América en la siguiente fase, y el marcador global va a ser un tres goles a dos, favor América. Ok, más o menos por ahí tengo parecidos los pronósticos, nomás que aquí yo le voy a cambiar, porque para mí en el partido de ida van a empatar, pero en el partido de vuelta va a ganar allá el América en el Azteca, y va a pasar también el América, yo creo que va a pasar el América, hasta aquí queda la franja, y también van a quedar con un marcador global de tres a dos. Tres a dos, eso es todo, Carlos, está interesante este, esta quiniela. El siguiente partido, Monterrey recibe al Cruz Azul. Ok, bueno, pues para mí, en el partido de ida, la máquina del Cruz Azul va a ganar, va a ganar el local, pero para el partido de vuelta, el Monterrey le va a ganar al Cruz Azul allá, este, en el BBVA, entonces igual va a ser local. Va a pasar el Monterrey para mí, y el marcador global va a ser de tres a uno. Tres a uno, eso es todo, Carlos. Yo, híjole, también estoy muy, muy similar a lo tuyo, pero yo creo que en el partido de ida, empatan ahí en el Azteca, en el partido de vuelta, sí creo que Monterrey le pueda ganar al Cruz Azul, avanza también, yo creo que Cruz Azul, digo, este, perdón, Monterrey, también Cruz Azul, no, Monterrey, Monterrey es el que avanza a la siguiente fase, y el marcador va a ser, qué será, bueno, dos goles a uno también, ahí con mucha diferencia, dos, uno, favor Monterrey, pues está del local, es el primer, el segundo lugar. Exactamente, ahí, ahora sí que cuando decimos, por ejemplo, en este dos a uno, bueno, pues tomamos este, como está la llave, que es Monterrey Cruz Azul, entonces Monterrey va a quedar con dos goles, Cruz Azul con uno, digo, ahí más que nada, pues, para que quede claro cómo, cómo lo estamos tomando. Chido, chido. Y el, si la siguiente llave, Santos recibe a Toluca. Ah, su Carlos, este, no, a mí se me hace que en el partido de ida, gana el Santos, en el partido de vuelta, gana Santos, avanza Toluca, no es cierto, no, avanza Santos. Que también se puede hacer, no, es lo que decíamos, bueno, puedes decir tus quinielas en cuanto a los partidos, pero puede avanzar el otro, si quieres, también para no perder un punto, pero el siguiente, a mí se me hace que avanza Santos, y el marcador global va a ser tres goles a cero. Ok, perfecto, pues para mí, siento que en el partido de ida, va a ganar Toluca, va a ser local, luego en el de vuelta, va a ganar Santos, también va a ser local, va a pasar Santos, y el marcador global, para mí, va a ser un dos a dos, el Santos va a pasar por por estar mejor posicionado en la tab. Eso es todo. La última llave, Carlos, Pachuca contra Tigres. Híjole, pues es también está bueno, para mí en el partido de ida, va a ser un empate, van a empatar, lo van a dejar todo para el siguiente encuentro, para el de vuelta, en donde va a ganar el Pachuca, va a ganar el local, va a pasar Pachuca, y siento que este encuentro va a tener más goles que los demás, para mí, el marcador global va a ser un cuatro a tres. Cuatro a tres, está interesante, también ahí tú sí, tú, tú quiniela, Carlos, yo creo que en este encuentro, en el partido de ida, gana Tigres, en el partido de vuelta, creo que gana Pachuca, pero siento que va a pasar el Tigres, va a dejar afuera el Pachuca, y el marcador global va a ser dos goles a tres. Ok, excelente, pues ahí están ya nuestros pronósticos, nuestra quiniela, entonces, pues ya saben, tienen que mandarla antes de que inicie el primer encuentro de los cuartos de final, todavía no sabemos, pero mañana que se grave el por la banda de la Liga MX, pues ya sabrán ahí horarios y todo, cómo va a estar, entonces, pues ahí estén al pendientes, y pues ya saben, no editen sus comentarios, no este, manden los completos, sus pronósticos, su quiniela, no la manden en partes, y pues creo que nada más, entonces ahí chequen el comentario fijado, porque ahí voy a poner nuestras dos quinielas, para que se basen más o menos cómo la tienen que mandar. Exactamente, sí, Carlos, eso sí, sí, hay que le chequen, y no pierdan, no dejen ir esos puntos, que la verdad, hay muchos, muchos que ganar ahí, con haciendo puntos en cada uno de los partidos. Sí, 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 exactamente, y pues creo que eso ya es todo, Joro, pues vámonos despidiendo para que esto no, no se alargue todavía más. Ya más, pues ahí les dejamos un abrazote virtual a toda la gente suscrita a la que no también, y te veo, Carlos, y los veo a todos ustedes cuando nos tengamos que ver, yo soy Joro, bye. Gracias Joro, gracias amigos, y pues ya saben, suscríbanse al canal, dejen ahí sus likes, compartan el video en sus redes sociales, dejen ahí sus quinielas, y también vean los videos de principio a fin, incluido los comerciales, porque eso nos ayuda bastante a nosotros, para que este proyecto siga creciendo, y pues yo soy Carlos, muchísimas gracias, y ya se las saben, ahí les encargamos el changarro, cierran y apagan todo, porque esto fue La Quiniela. ¡Gracias! ¡Gracias!